Bienvenidos nuevamente a mi canal Protege Tu Música TV, yo soy la licenciada Gira Santiago, abogada especializada en música y entretenimiento y hoy vamos a aprender a cómo registrar tus temas en ASCAP. Recuerda que ASCAP es una de varias sociedades de compositores en los Estados Unidos que se encargan de recolectar las regalías de ejecución pública. Estas regalías de ejecución pública son una de varios tipos de regalías que genera la explotación de una composición musical. En el día de hoy nos vamos a enfocar en las regalías de ejecución pública en la plataforma de ASCAP, pero recuerden que es importante llevar a cabo las gestiones correspondientes para cobrar sus regalías mecánicas, que son los otros tipos de regalías que se generan. Vamos a comenzar con el registro. Recuerden que tienen que tener dos cuentas en ASCAP, una como editora y una como autor. Si no tienen esas dos cuentas, no reciben el 100% de las regalías de ejecución pública en esta plataforma. Para registrar el tema deben entrar a este botón que está aquí que dice Register a Work. Si tiene un título alterno, un título diferente a ese título que se haya utilizado, lo incluyen en esta parte. Para llevar a cabo el proceso de registro de los autores y las editoras entran a esta parte que dice Writers and Publishers. Recuerden que como les dije deben tener dos cuentas y se debe registrar de ese modo en un 100%. En este registro vamos a suponer que los autores se pusieron de acuerdo para que fuera un 50% para cada uno. Por lo tanto, hay que llevar a cabo el registro de una parte, de la parte del autor y de la parte de la editora. Escogemos aquí el nombre del autor o el número de IPI. La forma más efectiva de llevar a cabo este proceso sin ningún tipo de error es utilizando el número de IPI, ya sea que el autor se lo provea, o sea que usted lo busque a través de las propias sociedades de compositores. Pueden entrar a el repertorio de ASCAP o también VMI, si ese autor pertenece a VMI. Y en el ejemplo de ASCAP pueden ver aquí el repertorio y pueden buscar bajo distintos tipos de categorías. Si tienen el nombre del autor, lo buscan como el nombre del autor y le salen las distintas alternativas e identifican el número de IPI. Lo ideal es que el autor le provea su número de IPI para evitar errores. Aquí ponemos mi nombre y si el autor le dio autorización para llevar a cabo este registro, marca este encasillado si no lo deja en blanco. El rol, hay varias alternativas. Si la persona creó tanto la letra y elementos de la música, escoge esta alternativa de compositor o autor. Si la persona solo creó elementos de la música o del arreglo musical, escoge la segunda alternativa. Si el autor solo tuvo participación en las letras, en las líricas, escoge esta parte de autor. Si fue arreglista que modificó elementos de un trabajo preexistente, un adaptador o un traductor, escogen cualquiera de esas alternativas que le aplique y en este caso yo voy a escoger que hice todo. Y como llegamos al acuerdo que fuera 50%, vamos a poner el 25% como autor. Y vamos a la parte de la editora. Mi editora es Passaggio Publishing. El territorio es el mundo y ponemos el 25% que corresponde a mi 50% del total. Procedemos a añadir al otro autor. Vamos a poner a otro autor ficticio. Y escogemos al autor. Si ese autor nos dio autorización para llevar a cabo el registro, marcamos el encasillado, si no lo dejamos en blanco. Escogemos el rol del autor. En este caso, escogemos que creó la letra, si fue el productor o fue el compositor de la música. Y como fue un 50%, ponemos la parte del autor como 25. Y escogemos la editora. Si tenemos el número de IPI, la escogemos. Si no lo tenemos, lo buscamos por el nombre. Vamos a suponer que es Universal Music. El territorio es el mundo. Y el porcentaje es 25. Como pueden ver, una vez se aplica, corresponde a un 50 por un lado y un 50 por el otro. Y corresponde a un 100%. Una vez terminemos esa parte, procedemos a las próximas partes y presionamos el botón de aplicar. Una vez terminemos esa parte, debemos responder a todas las preguntas que nos hacen aquí. La primera es si esta obra ha sido grabada anteriormente. Si ha sido grabada, pone el nombre del artista que la grabó, el título, la fecha de lanzamiento. Vamos a poner una ficticia. Y el número de ISRC. El número de ISRC es el número que identifica esa grabación en específico. Para los artistas que distribuyen su música independientemente a través de plataformas como TuneCore, CD Baby, Symphonic, DistroKit, entre otras, este número de ISRC se les provee una vez se lleva a cabo el lanzamiento. Ustedes entran a su cuenta de la distribuidora y la distribuidora les va a proveer ese número de ISRC. Procedemos a la próxima parte y esta parte pregunta si esta obra ha sido ejecutada públicamente por algún artista o banda. Si ha sido así, ponen el nombre del artista o de la banda. Si no es así, lo dejan en blanco. La próxima parte es si la obra se creó con la intención de incluirlo en un comercial, una película o cualquier otro producto. En esta parte hay varias opciones comerciales, película, uso general, librerías, multimedia, radio, televisión o teatro. Si aplica, escogen la alternativa que aplica. Si no, lo dejan en blanco. La próxima pregunta es si este trabajo es un concert work o una obra de concierto. Esto es relevante cuando se trata de música de cámaras, sinfonías, recitales o cuartetos. Si no es así, se deja en blanco. La próxima parte es si este trabajo incluye un sample. Un sample es un pedazo de una obra musical preexistente que usted utilizó en su obra. Si fue así, entonces lo registra con el título de esa obra preexistente en esta parte y el nombre del autor y su número de IPI. Procedemos a la próxima parte y pregunta si esta obra usa elementos de obras del dominio público. Una obra en el dominio público es una obra que ya no está protegida por los derechos de autor. Un ejemplo de ello es cuando el autor de la obra ha muerto y han pasado 70 años de su muerte, que es el término de la protección de esa obra. Si ha ocurrido eso, esa obra ha entrado en el dominio público y por lo tanto cualquier persona la puede utilizar. Si es así y eso aplica en tu obra, pones el título de la obra en este espacio, el nombre del autor. El número de ISWC y el número de ISWC es el número que identifica la composición, esa composición particular. Ese número lo pueden conseguir en el repertorio de las distintas sociedades, como le enseñé anteriormente, buscando en el repertorio e identificando por el nombre de la composición cuál es el número de ISWC. En esta parte pueden escoger también cuál es la parte que utilizaron, si fue letra o fue música. Una vez terminan esa parte, procedemos a la próxima parte, en donde nos pregunta cuál es la duración del tema. Si el tema dura tres minutos, ponen 00, 03, 41 y esa es la duración. Bien, una vez sometan la aplicación, ASCAP lleva a cabo un proceso de revisión y aprobación del tema y le asigna un número de ISWC, que como les expliqué, es el número que identifica esa composición en específico. Ya hemos llegado al fin del registro en ASCAP de los temas. Recuerden que para cada tema tienen que llevar a cabo este proceso. Espero que este video les haya servido de ayuda. Recuerden que Protege Tu Música TV ofrece servicios tanto de asesoría legal, redacción, revisión y negociación de contratos y representación legal, como también servicios de registro, si es que cuentas con el presupuesto para poder llevarlo a cabo. Para más información, comunícate al 787-604-1259 o entra a nuestra página de internet www.protegetumusicatv.com y entra a la sección de servicios para que puedas ver todo lo que ofrece nuestra compañía. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, Protege Tu Música TV, y seguirnos en nuestras páginas de Facebook e Instagram. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.